La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En el Evangelio de este día seguimos escuchando la súplica de Jesús a Dios Padre y también nosotros uniéndonos a este momento de oración. Y Jesús consiente que sus discípulos continúan en el peregrinar por este mundo y también se refiere a todos nosotros y a los peligros que podemos enfrentar. Jesús pide a Dios que nos libre de todo mal. No te pido que los saques de este mundo, sino que los libres del mal. Este es el Evangelio de San Juan capítulo 17 versículos 11 al 19. La oración de Jesús para librarnos del mal también nos lleva a todos nosotros a adquirir un compromiso en nuestra vida cristiana. Jesús hace un señalamiento particular por donde debemos orientar ese compromiso para dar respuesta. Santificados en la verdad. Dice Jesús, santificalos en la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad, dice Jesús. La palabra de Dios es la verdad. Y la verdad no es simplemente pronunciarla o hacer justicia de lo que es verdadero o de lo que es falso, sino afianzarnos en Dios que es la palabra verdadera. Es fortalecer nuestra vida con la palabra de Jesús, hacer que la verdad que es Dios habite en nuestro corazón y nosotros podamos responder con valentía a las adversidades de este mundo. Podamos dar testimonio de la presencia de esa verdad en nuestro corazón. Ante las injusticias, ante las dificultades, cada bautizado tiene el compromiso de santificado en la verdad, dar una respuesta en la caridad, dar una respuesta en el nombre de Dios, haciendo el bien. Pidiendo a Dios siempre el discernimiento que nos ayude, que santificados en esa verdad, nosotros también respondamos con la verdad. Y repito, no es solamente decir lo que es correcto, sino que es afianzar nuestro corazón en Dios que es la verdad en la palabra verdadera. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.